Hemos aguantado terpestades Hemos enfrentado situaciones No, 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 no ha sido fácil En la vida hay muchas tentaciones Te estoy plenamente agradecido Porque tú siempre me has apoyado Gracias a este amor que es tan inmenso Nuestro matrimonio ha perdurado Me has dado los años más felices Gracias por seguir junto a mi lado Seguiremos dando hacia adelante Caminando siempre de la mano Hoy les toca el turno a nuestros hijos Y siempre estaremos pa' apoyarlos Porque mientras Dios nos dé licencia No nos cansaremos de adorarlos Hoy disfrutaremos de la vida Sin preocupaciones y sin prisas Con esa alegría de nuestros nietos Que todo iluminan sus sonrisas Ven aquí a mi lado, vida mía El tiempo se va Hay que aprovecharlo Quiero estar contigo eternamente Nuestro matrimonio hay que gozarlo Quiero estar contigo eternamente Nuestro matrimonio hay que gozarlo No nos cansaremos de adorarlos No nos cansaremos de adorarlos Gracias por ver el video.